A partir de este lunes, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se encuentra trabajando al 100%, así lo informó el secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Celestino Alonso Álvarez. Después de que se llegara a un acuerdo en la Asamblea General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud para abrir las áreas que presentaban un paro parcial, el funcionario señaló que se ha logrado abastecer de medicamentos al nosocomio en un 80%. El Hospital de la Niñez de Oaxaca el día de hoy trabaja al 100%, y finalmente en la asamblea que tuvieron hoy en la mañana, tomaron el acuerdo de abrir las áreas que estaban pendientes de abrir, no hay que olvidar que estaban en un paro parcial, no en un paro total, ya es una buena noticia para Oaxaca y para todos nosotros, en virtud de que este hospital es de gran importancia para la atención a una parte muy vulnerable de la población oaxaqueña y también de gente que no es originaria de Oaxaca pero que requiere los servicios y son atendidos. Ante la exigencia que han realizado diputados del Congreso local para que el hospital pase a los servicios de salud de Oaxaca, Celestino Alfonso señaló que aún se trabaja bajo tres posibilidades para dar solución definitiva a la crisis económica del hospital, la cual no descarta que pudiera pasar a manos de la autoridad estatal. Sin embargo, resaltó que durante este año, hasta la fecha no han podido obtener ingresos de recuperación debido a que no existen expedientes debidamente integrados. Reconoció que en comparación del año 2016 se recuperaron 34 millones de pesos, mientras que anualmente, dijo, la Secretaría de Salud de Oaxaca destinan al nosocomio 148 millones de pesos para cubrir gastos de servicios como sueldos y prestaciones. Por ejemplo, este año no hemos podido obtener ninguna recuperación en función de que no contamos con los expedientes debidamente integrados. Esto es de gran relevancia porque el año pasado ya pudieron recuperarse cerca de 34 millones de pesos, que son de gran importancia. Y reitero que el gobierno del estado ha estado muy pendiente, el gobernador del estado dio una ampliación presupuestal para hacer frente a esta situación y adicional a esa autorización le quiero decir que el sistema estatal de salud eroga alrededor de 148 millones de pesos anuales en el hospital de la niñez para cubrir servicios personales, es decir, sueldos, salarios, prestaciones. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.